Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezando a ver le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el camino no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Acogiendo las pequeñas señales de Dios, la liturgia de la palabra nos invita a parar y reflexionar, a hacer un alto, a detenernos. En medio de nuestras prisas del ritmo que la vida, la sociedad y el consumismo nos imponen, podemos volvernos ciegos, es decir, podemos perder o desatender la dimensión más profunda de la vida. El diluvio como una recreación. Es muy conocido el relato del arca de Noé. Los estudiosos de la Biblia nos presentan este relato como una historia con objetivo pedagógico. Se trata de transmitir un mensaje muy importante para todos los creyentes. En un contexto en el cual las personas se olvidan del proyecto de Dios para toda la creación, el libro del Génesis nos presenta la historia de Noé, la historia de todas las personas que viven con integridad y honestidad la experiencia de fe traducida en la vida cotidiana. Siempre atento a las señales de Dios, Noé inicia la ilógica y absurda construcción de una inmensa arca donde entrarán todas las especies animales y los miembros de su familia. El diluvio acaba con todo lo que existe excepto lo que está protegido por el arca. El diluvio deja consecuencias desastrosas, pero da inicio a una nueva etapa, a una nueva creación y en esta nueva oportunidad se pone en boca de Dios lo que en realidad, bien sea Noé, bien sea cada uno de nosotros, descubre al acoger la vida en su fragilidad. No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. Se toma conciencia de que podemos usar el regalo de la libertad para hacer el bien y el mal. Acogernos en nuestra condición humana, en nuestra vulnerabilidad, creyendo en que siempre es posible recomenzar porque Dios hace posible la vida. La experiencia del diluvio y la destrucción que a veces invade el corazón íntegro, fiel y honesto, no es la última palabra. Dios continúa siendo fiel y nos invita una y otra vez a estar al servicio de la vida, acogiéndola y amándola tal cual es. El relato de la curación del ciego de Betsaida, exclusivo de San Marcos, tiene varias semejanzas con el realizado por Jesús en favor del sordomudo de la Decápolis, como nos dice Marcos en el capítulo 7, versículo 31 al 37. Pero en este único caso la sanación es gradual y no instantánea. Solamente después de la segunda imposición de manos, el que antes era ciego ve todo con claridad. Finalmente, Jesús le recomienda el habitual silencio. En este gesto tan peculiar, las comunidades apostólicas descubrieron un rasgo litúrgico sacramental, reflejado luego en el progresivo itinerario de la iniciación cristiana de los catecúmenos. Lo sacó de la aldea llevándolo de la mano. El evangelio de Marcos se caracteriza por ser breve y conciso y, en su brevedad, nos presenta la cura de dos ciegos en contextos muy diferentes y con mensajes muy importantes. Hoy, el evangelio nos adentra en la cura del ciego de Betsaida. Esta cura se encuentra situada en medio de dos relatos en los cuales Jesús percibe que los discípulos no entienden ni comprenden quién es y cuál es su misión. Los discípulos están ciegos. También Pedro está ciego. Muy probablemente nosotros también estamos ciegos. El ciego de Betsaida es conducido hasta Jesús. Alguien o algunos le llevan. No parece una persona con iniciativa propia y, sin embargo, Jesús lo acoge en su pasividad. Lo saca de la aldea, de su lugar conocido, de su confort. El ciego se deja conducir. Jesús le lleva de la mano, le guía y, solo a las afueras de su entorno y mundo conocido, realiza el milagro de la visión. Un milagro que llama la atención por ser el único realizado en dos etapas. Probablemente, estas dos etapas en la recuperación de la visión expresan que el discipulado es un proceso de adhesión al proyecto de Dios. Y el corazón, como nos dice la primera lectura, acoge la capacidad para hacer el bien y el mal, bien sea el propio corazón o el corazón de los demás. Sabemos que el ser humano está llamado al bien y rechazar el mal y que el conocimiento del mal solamente le pertenece a Dios. Vivir el discipulado implica adentrarnos en el misterio que nos habita y que habita a las personas de nuestros entornos. Implica acogernos con misericordia y ternura. Vivir el discipulado significa que estamos dispuestos a que nada ni nadie nos separe del camino de Dios. Y si nos separamos por algún motivo, si nos volvemos ciegos, el Maestro siempre está ahí para sacarnos de nuestro lugar y, con paciencia y amor, devolvernos la visión de la fe. La fama de Jesús se había extendido por Galilea y Judea. La gente le traía enfermos para que Jesús los curara. Jesús hace oír a los sordos, hablar a los mudos y ver a los ciegos. Y le traen a un ciego para que lo cure. Y Jesús lo hace. Sin embargo, a diferencia de otros momentos en los que las curaciones son inmediatas o incluso en ocasiones no requieren la presencia misma de Dios, en este caso de Jesús. Esta vez parece que las cosas no funcionan tan rápidamente. Jesús tiene que volver a imponer las manos para que el milagro se realice plenamente. Hay quienes pueden leer este milagro como una especie de falla en el poder de Jesús. Pero nosotros podemos leer este milagro como una muestra de la pedagogía de Dios. Las curaciones de Jesús no son sólo actos unilaterales. Jesús incluye a quien va a ser curado. El enfermo a curar no es un elemento pasivo, sino activo de la curación. Nuestras heridas y dolencias no son erradicadas de golpe, como si se nos borrara la memoria. Se trata de un proceso a veces doloroso en el que nos curamos de aquellas cosas que nos hacen daño. Y Jesús nos acompaña en ese proceso, como lo hace con el ciego en el evangelio de hoy. Jesús sana al ciego. Y también hoy necesitamos ser curados de nuestra ceguera espiritual, ya que nadie ve del todo bien. Él es la luz del mundo que viene a iluminar nuestra vida y darle luz de eternidad y sabor de vida. Basta que yo le pueda expresar mi necesidad de ser curado, liberado y restaurado por su amor salvador. Y esto tendré que hacerlo cuantas veces sea necesario. Rogar, suplicarle a Dios, no desanimarse, perseverar en la oración, a pesar de que aparentemente Dios no nos escuche ni nos dé respuesta a nuestra solicitud. Entendiendo que Dios nos concederá aquello que sea bueno para nuestra salvación. El ciego nos presenta a cada, o mejor dicho, el ciego representa a cada uno de nosotros que hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios. Pero a causa de nuestros pecados nos cuesta vivir en la luz. La luz de la fe debe iluminar nuestra mente, nuestro corazón y orientar nuestra vida por un camino de santidad. Libérame del pecado, Señor, que es la causa de mi ceguera. Haz que, abriéndote mi corazón, pueda ver, Señor. Ayúdame a hacer luz y a guiar a mis hermanos por el camino del amor y santidad. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.